¡Hola amigos de YouTube! Ya se ha estrenado en mi país y ya puedo hacer la crítica de esta película, no como otros que realizaron una crítica de Ready Player One hace semanas sin haber visualizado este increíble filme antes. Está dirigido por Steven Spielberg. En mi niñez se le llamaba el rey Midas de Hollywood porque todo lo que tocaba se convertía en oro. Trabajo, Tiburón, Encuentros en la Tercera Fase, En Busca del Arca Perdida, ET el Extraterrestre, Parque Jurásico... ¿Tengo que seguir? Pues que nos criamos con programas inteligentes como Sesame Street, Barrio Sésamo en España o Plaza Sésamo en Hispanoamérica, teníamos cierta sensibilidad ante películas como ET. Para los que vinieron luego y crecieron viendo programas en los que un tipo con una hacha persigue a una gallina sin cabeza, la cosa de las sensibilidades está un poco más difícil. Pero volvamos a Ready Player One. Está basada en un libro del mismo título del que se distancia en muchos puntos de su argumento, a pesar de que el autor de la novela participó en esta cinta junto a dos escritores de Hollywood. La película tiene muchísimas reseñas de videojuegos y películas de los años 70, 80 y 90. Vemos, por ejemplo, el DeLorean de Regreso al Futuro, tuneado con las luces rojas de El Coche Fantástico, aquella serie de los 80, para la televisión. Hay cientos de personajes conocidos. Incluso hay referencias a mi grupo favorito, Duran Duran. Duran Duran. Este es un viaje a un mundo distópico, nada deseado, del que la gente se va leyendo a Oasis, a través de la realidad virtual. ¿Qué es Oasis? Es un sitio en el que la imaginación es el último límite. Allí te puedes encontrar con Lara Croft, Freddy Krueger, King Kong, la moto de Akira, los dibujos... Cualquier cosa, nostalgia rápida y colorida. Pero ¿sabes cuál es la cantidad de azúcar necesaria para que no quedes empalarado? Hay que dosificarla. Entiéndaseme bien. Las diferencias con las ideas originales de la novela hacen también que los lectores de aquella se sientan defraudados en las butacas del cine. Para los que se enfrentan a esta cinta sin haber leído el libro, la cosa cambia. Es un espectáculo visual. ¿Y qué decir de ese malo que hace cosas tontas que le conducen al fracaso? A pesar de todo, el largometraje brilla en su pequeño homenaje a Stanley Kubrick, el resplandor. Hay que verlo. Pero jamás será como ver Regreso al Futuro por primera vez en los años 80, pues esa experiencia es irrepetible. Un saludo cordial a todos y hasta el programa que viene, si es que hay un programa que viene. Adiós. 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 Adiós.